¡Hola a todos! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Karlas Noves y sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy les traigo un video súper súper cool que la verdad me emociona mucho. Tengo a unos invitados especiales por aquí que yo sé que algunos ya los conocen. Así que sin más que hablar vamos a comenzar a presentarlos. Yo creo que muchos de ustedes los conocen y si no los conocen, bueno, pues son compañeros creadores de contenido de estas plataformas. A ver, déjenme ajusto la cámara. A ver, déjenme pongo la opción de hablante activo para que se vean como grandotes en la pantalla. A ver, primero, a ver, cambiando. Aquí está la pantalla Mikey, ya lo conocen, de arroba miguelmednotes. Ella es Mayra de Mayra Notes. Ahí está Dani de Studigram. Aquí está Sol de... ¿Cómo es tu usuario? Study with Sol, ¿no? Aquí está David de Studigram de EFE. Alo de Studi y en bajo, Alo. A Dani GMR le va a tocar decidir el tema del apunte. A Miguel Mednotes le toca gama de color. A Mayra Notes le toca que si voy a utilizar washi o papel craft. A David le va a tocar las marcas de plumones que voy a utilizar. A Sol le va a tocar el tipo de apunte. Y alondra decoraciones específicas que voy a poner. Siento que este va a estar súper dificilísimo. Yo te voy a dar tres colores que no suelen hacer match, pero yo creo que sí los vas a hacer como que los vas a ver hasta apuntar. A ver. Va a ser morado, amarillo y café. Para decorar puedes usar solamente papel reciclado de los paquetes que te llegan, ya sea papel craft. Y puedes usar hojas de libros. El tipo de apunte. Yo siento que siempre los has hecho como minimalitas, como lindos, como muy ordenados. Así que que sea como de que súper saturado. El dibujo te lo dejo a tu criterio, pero nada más de alineado con algún estilógrafo. Y lo vas a colorear, pero con acuarelas. Yo digo que el tema sea algo que tenga algo relacionado con química. Puedes escoger dentro de historia o que sea tipo teoría la mayoría. Punta pincel de estos, de los Monami Pink Brush. Te empataste. Monelencio, si lo tienes que usar como algo. Ok. Me sirve para ti, paper me clay. Excelente, vamos a poner la punta. Oigan, pues ahora sí que vamos a comenzar a hacer el apunte. Ya tengo aquí los materiales que voy a utilizar. Así que vamos a comenzar. Como se pueden dar cuenta, David escogió que yo usara los plumones de Monami, que son los Twin Brush. La verdad es que son muy difíciles de usar. Ya les había comentado por Instagram que es demasiado difícil porque su punta es muy complicada. Como que intentas dar vueltas y como que se dobla toda. Entonces es un poco difícil de usarla, pero los colores están bonitos. Entonces fue como un pro, pero también un contra. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La verdad es que el tema de química, a mí nunca he sido tan buena en química, siendo sincera. Siempre me ha costado un poco. Y la verdad es que ustedes saben que no tengo alguna materia relacionada con ella en estos momentos. De hecho, creo que no la veo desde la preparatoria. Entonces no sabía qué información poner. Estaba pensando en imitar un apunte mío de química viejísimo. Pero dije, alguien que tenga información de química, que sea verídica y todo. Entonces dije, pues Dani, Dani GMR, ella que escogió el tema. Pues ella estudia químico-farmacobiólogo, creo. Entonces saqué información de un apunte suyo para meterla en este. Entonces así es como iba a poder yo tener información verídica. La verdad es que al momento de poner los dibujos que me dijo Alondra que dibujara algo, la verdad no sabía qué hacer porque no soy tan buenísima dibujando. O sea, siempre hago doodles nada más. Entonces fue lo que hice. Siento que en ese aspecto sí fallé en el apunte porque no es tan maximalista, así súper, súper saturado. Ya estamos aquí. Estoy a punto de enseñarles... Bueno, estoy a punto de entrar a la llamada con mis amigos para enseñarles el apunte final. Siento que la verdad no me quedó tan mal. A ver qué me dicen, intenté hacer lo mejor posible y puedes saber cómo sale esto. ¡Hola! Pónganse las cámaras. Yo todavía no les prendo la cámara porque me sigo maquillando. Sí se la mandé. La va a marcar una última vez. A ver si contesta. A ver, cada quien se acuerda de lo que me pidió, ¿verdad? No. Ah, sí, ya me acordé. La neta, la neta, la neta, me definí unos apuntes de Daniela. ¿En serio? O sea, no el estilo, sino la información. Dije, ¿de dónde puedo sacar información de química? Dije, pues, Daniela estudia química. Siento que a ellos son quienes decepcioné más por los dibujos. Y lo maximalista, neta, lo intenté hacer lo más posible. Ya los voy a mandar a la de tres. Ya, una, dos, tres. ¿Ya le llegó? Aquí está. ¡Hola! Lo pinté con acuarelas. Ajá, lo pinté con acuarelas. ¿Sabes lo creen? Van a ver el proceso. Hasta ver el video el sábado. Es que, ¿sabes qué? Ya te caché, ya vi algo que no hay justo. Miguel al final dijo que tenías que meterle como papelería que hicieras tú. Sí, lo hice. Búscalo, búscalo. El papelito de abajo, ¿no? Sí. Pero Mayra. ¿Sí se va a entrar? Sí. Ah, pues dile que entre. Pero yo no lo veo maximalista. Siento que los dibujos eran un poquito más grandes, algo así que llamará más la... Ay, perdónenme por fracasar. Vamos a grabar otra vez nuestra reacción con Mayra. Mayra está contestando. Ay, ya se fue. Mayra, ¿ves que salió? Me escucha. Si estás aquí, escucha. Digo, si nos estás escuchando... Brinca. Brinca. Siempre te recordaremos. A ver, le voy a llamar por Instagram videollamada. Aquí está, ya se pudo. Hola. Hola. Como todos ya vieron el apunte, van a reaccionar así como si no lo hubieran visto, ¿ok? Bueno, pues Mayra se volvió a trabar, pero aquí la tenemos. Gracias, Mayra, por estar presente. De una, dos, tres. Y bueno, pues eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado. Comenten en los comentarios, sí, comenten en los comentarios del video, qué otras personas quieren que sean invitadas para esta sección del canal. Ya algunas las tengo planeadas y las tengo pensadas, pero igual de todos modos ustedes comenten. Y también les recuerdo que tengo un canal personal que igual les voy a dejar en la descripción del video. De aquí igual, un canal de YouTube. Entonces vayan a suscribirse. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.